Música ¿Qué hago con Mario? Me dejó de garpo otra vez Mario, yo no lo puedo creer Y además, lo peor es que al tipo no le importa el compromiso que tenga No le importa quien venga, si el que viene es alguien muy importante Si es hombre, si es mujer, si es deportista, si no es deportista Si es político, si es abogado Si además de todo eso es hermano de... Ya van a saber por qué se lo digo A mucha gente le jode que le digan hermano de... Pero creo que a él no, no le debe molestar demasiado Porque además no tiene un hermano cualquiera Es un hermano muy particular ¿Cómo anda Rafael? ¿Cómo estás? No, ni demasiado ni poco Porque cuando se te hizo orgullo Obvio, es un placer Cuando te da orgullo a tu familia Igual te prometo, no voy a hablar mucho a Marcelo Pero además Marcelo se enojaría mucho con vos si habláramos mucho de él Sí, pero ya estoy acostumbrado ¿A hablar de él o a que se enoje? No, a que se enoje Bueno, porque estoy acostumbrado a hablar de él Igual yo arrancaría casi con una sentencia Como fanático que soy de algo que no tenemos Que son las políticas Específicamente en este caso deportivas Creo que eso es uno de los grandes espectadores históricos del deporte argentino No tener en algún lugar De una política que todavía no hay A gente como Sergio Vigil Marcelo Lofreda Sí, pasan todos los órdenes de la vida Pasan la cultura, pasan la política Los italianos tienen una institución Que a mí me parece maravillosa Que es el Senado Honorario Es como el ministro sin cartera Vos sos lo suficientemente notable Como para que yo no te pierda Y trascender en el tiempo Exactamente Entonces Norberto Bobbio Hasta su muerte Es un chofer Que lo pasa a buscar Cuando él quiere Lo lleva a la Cámara de Senadores Al Palacio Chilli Y ahí el tipo se sienta Dice algo Y me parece que nosotros no tenemos Esa cultura Como no la tenemos en sentido arquitectónico Para nosotros lo que es de todos Es de nadie Y entonces lo depredamos Es raro Eso se dice en qué lugar Es muy bravo el límite Cuando uno habla mucho De ciertos ejemplos Puede parecer un cispallo En lo conceptual Pero me detuve mucho En el caso de Londres Por ejemplo Que me ha tocado últimamente Porque se vienen los Juegos Olímpicos Bueno Al margen de tomar conciencia De contra quién Nos quisimos enfrentar Porque no debe haber un monumento Que no remita a guerras En Londres Desde Crimea A la Segunda Guerra Mundial Es de todos los colores El culto por lo bélico Que tienen estos muchachos Es extremadamente de respetar Como para verse Yo lo vivo Pero Es decir La cantidad de cosas Entre comillas Inútiles que hay en la calle Inútiles digo Porque no es fundamental Tener los faroles Tener ciertas aplicaciones En metales preciosos Y están ahí Y se celebran Como algo que luce más A la ciudad Y le da rédito Bueno Las dos cosas Yo creo que si Galtieri Hubiese leído La obra de posguerra De Churchill Cuando dice Este país Que hace mil años Que jamás ha pisado Un pie extranjero Cuando le declara La guerra a Hitler Y lo que se banca Es un pueblo Esencialmente Esencialmente bélico Y que honra Su historia bélica Pero por el otro lado Todas esas cosas Que uno considera Que no son útiles Son útiles En el sentido De la memoria ¿No es cierto? Es como A medida que te vas Poniendo viejo A veces se muere Una persona Que no era particularmente Amiga tuya Pero que por suponerte Te tomó un examen En la facultad Entonces al morirse Él se te muere Algo tuyo Y viceversa Al mirar algo Que no te pertenece Totalmente Te permite recordar Algún momento De tu patria Y así se constituye Una nacionalidad Y no tengas miedo Del cipayismo Porque la globalización Hablar hoy De otros países ¿No es cierto? Cuando Argentina juega Con Nigeria En India Y el mundo Cada vez es menos ancho ¿No? No hablemos de esas cosas Porque ahí no hay Ahí no hay globalización Ahí hay un curro De alguien que te lleva A un lugar inmenosímil A jugar un partido inmenosímil A ver Sacando eso No está mal Que veamos un poco de India Y que nos interesemos por India Que es una potencia ¿No? Sí Bangladesh es un poco menos potencia Que India Que es donde finalmente Terminamos jugando ¿No? Cierto Sí, Bangalore Es un poquito más potencia ¿No? Chorizo, morcillo Y salchiche ¿Estamos bien? Un poquito de morcilla Gracias Recién hablabas De un Se muere un tipo Que tomó un examen A la facultad Sobresale Lo sabemos No es un elogio Es una desonobiedad Tu inquietud cultural Lo que no necesariamente Tiene que ver Con ser un buen estudiante No Efectivamente ¿Cómo fue tu historia En ese sentido? No Está muy bien lo que decís Yo te diría No es una regla Pero por lo general Los mejores alumnos De la primaria No lo son en la secundaria Los mejores de la secundaria No lo son en la universidad Y los mejores de la universidad No son los mejores profesionales Hay excepciones ¿No es cierto? Pero yo por ejemplo Los tipos más inteligentes Que he conocido En la universidad No han sido Los mejores alumnos Y después han sido Grandes profesionales ¿Por qué? Porque la inteligencia No es sentar Como dicen en España Empollar Sentarte sobre los libros La inteligencia Es una cosa Más compleja La capacidad De poner en relación Ideas que aparentemente Están muy distantes La inquietud también Efectivamente A mí me tocó Una época complicada Me tocó Una época complicada Los 70 Salud Ah, claro Los 70 Pero era de mucha efervescencia A la vez O sea, era complicado Al principio Después vino la muerte Después vino La catástrofe El genocidio Y a mí me tocó Justo esa época Entonces hubo Como una primera Etapa maravillosa Yo te diría Desde que Yo terminé la secundaria En el 70 Entonces desde el 69 ¿No? 16 años Hasta el 74 O 75 Que fue Una época maravillosa Por la efervescencia De las ideas La militancia El compromiso Ahí no te podías levantar Una mina Si no sabías recitar De memoria A César Vallejo O tocar una canción Del duro salteño De Cuchillera Guizamón y Castilla La cultura Era una cosa Tan cotidiana Tan vinculada Con la coexistencia Eso fue maravilloso Todo lo demás Fue triste Solitario Y final ¿No? Y me parece Que hasta el día de hoy Nosotros pagamos Esa Pagamos ese proceso Salvaje Salvaje En el retiro De la vida Salvaje En la falta De respeto Por la vida Salvaje En la manera De matar Una manera De matar Particularmente Ensañada Pero también Económicamente La Argentina Hasta el año 75 Hasta el rodrigazo Era el país Más equitativo De América Latina Era el país Donde mejor Se distribuía La riqueza Recién hablábamos De Rosario Antes de empezar Que es una ciudad Tan bella Donde es bella Y tan triste Donde es triste O Río de Janeiro ¿No? Vas caminando Por Copacabana O por Leblón O por Ipanema Y mirás para arriba Y hay centenares De miles De personas Que están Dejadas De la mano De Dios No tienen vuelta Sí Bueno claro Cada vez Tienen menos vuelta Porque Otra cosa Yo pensaba Cuando yo era pibe Aquí en Argentina Pero también en París También en Berlín También en Londres Un obrero Que iba A laburar Leía literatura En el colectivo En Uruguay En Uruguay Leía libros Libros Y hoy en día Con leer libros No te alcanza Porque la brecha digital Es tan veloz Toda la paratología Que en este momento Está tomando este almuerzo Hace tres años No estaba en el mercado No es verdad Pero por otro lado Rafael Y te ayudo Para que puedas Picar un poco La morcilla Es Muy arbitrario Y muy selectivo El hecho de decidir Que toda esa Parafernalia digital No te accede A No te hace acceder Aún más al libro No En realidad te acerca Más al libro Lo que pasa es que Te acerca a otras cosas Que vos elegís antes Claro Es verdad Te debía los caminos Es verdad Pero también hay que tratar De hacer un esfuerzo Para pensar en términos De una cabeza digital Yo lo veo con los chicos míos Que Imaginás Yo nací en una biblioteca Y por lo tanto Mi vida es una biblioteca Y mis chicos Leen internet No leen libros Ahora La verdad Que los tipos tienen Una información Mucho más extensa Que profunda Pero Pero en realidad Leen Leen de otra manera Vinculan los conocimientos De otra manera Y también Sabés otra cosa Que me parece Que es fantástica Son mucho menos estructurados Son mucho más Descontracturados Son capaces Por ejemplo De empezar Un trabajo Pegarla Ser analistas De riesgo En inversiones Bursátiles Que en 3 años Le vaya bárbaro Y un día Pero te dicen Basta Voy a pintar Voy a pintar ¿Me entendés? Digamos Aquel sector de la población Que se puede permitir esto Hay un sector enorme De la población Como vos sabés perfectamente Que no se puede permitir Más allá de tus inquietudes No podés dejar de hablar De los ejemplos que tenés cerca Y eso no es tu familia Es correcto Sí, efectivamente Igualmente Hay algo curioso Sueño con estas cosas Con que se mantenga Cierta cosa De la tradición O de los buenos hábitos Por no decir tradición Si vos agarrás Las tabletas Y no las computadoras Y agarrás un libro Agarrás el famoso e-book Te das cuenta Que vos tenés que hacer así Para seguir leyendo O sea El efecto de la hoja Que pasa No deja de ser una tableta Y no deja de ser algo digital Para mí Para mí Que soy un Que cuando compro un libro Y compro casi todos los días Un libro Huelo Sí Es el olor a tinta maravilloso Sí, no se puede No, pero vos sabés que para mí Te diría que no No me hace un obstáculo la tableta Puedo leer perfectamente un libro Un e-book Sí Y disfrutarlo Y conservar la mayoría De las rutinas de lectura De un libro físico Por lo tanto No me da miedo Es más Casi como que me produce Como el desafío De bueno El mundo cambia Rafael Y uno tiene que cambiar Con el mundo Me parece Y además está bueno Que algo que Tiene tanto arraigo Como la literatura Haya comprendido Y hasta haya marcado Un camino hacia ese lugar Efectivamente Estaba viendo hace poco Por cuestión de archivo Quería acotejar la imagen Con el episodio El diario Mundo Deportivo O sea, ni siquiera hablamos Del diario del país Hablamos del Mundo Deportivo Un diario de Deportes De Cataluña Tiene toda la hemeroteca cargada Desde el año 1907 hasta hoy Día por día Página por página Extraordinario O sea Si vos querés quedarte colgado En un grupo de Facebook Te quedás colgado En un grupo de Facebook Querés llegar a lo más importante Que pueda haber También lo traes Y te digo más Una profesión Que a mí me fascinaba Que me hubiera fascinado Poder trabajar de eso Que son los cronistas de guerra Nosotros tenemos uno fantástico Que se llama Gustavo Sierra A mí me encanta Pero Kapuscinski Que se yo Tantos tipos Es una disciplina Que tiende a desaparecer Por dos razones Primero porque Como han cambiado las guerras Hoy te llevan Empotrado ¿No es cierto? Entonces vos vas Supones en Irak ¿No? Te meten dentro de un contingente Vas encerrado Y mirás Lo que te quieren mostrar Pero además Porque los lugareños Con el Twitter Con el teléfono celular Ya son correspondientes Son mejores cronistas Y después además Por los blogs Desde el blog De esta chica Naomi Sánchez En Cuba Los blogs en China Los blogs en China Los blogs en Irak Los blogs en Irán ¿No es cierto? Entonces me parece que También hay que tomar en cuenta Eso porque Mira Uno tiene la disciplina De leer los diarios Cuando te dedicás A la política exterior Empezás el día Leyendo tres o cuatro Diarios internacionales Pero las cosas más profundas Las más sustantivas Las más ricas Están en blogs No están en los diarios ¿Entendés? Es más Muchas veces el diario Es un refritado Totalmente De blogs No es casual Que el sitio web De los diarios Tenga un espacio de blogs Muy muy concreto Efectivamente Entonces Y otra cosa Que también para mí Es maravilloso Del mundo que vivimos ¿No? La posibilidad De no equivocarte Vos te podés equivocar ¿No es cierto? Ahora Hace 20 años atrás Una cita textual De una frase De Napoleón Frente a las pirámides De Egipto O tenías una memoria De Funes el Memorioso O tenías una biblioteca Como la de Alejandría Sí O te equivocabas Hoy el error material Solo se explica Por la incuria Por la dejadez Porque tiene la posibilidad Con los motores de búsqueda Totalmente De chequear Cada una de las cosas Que ponés Hay que ser cuidadoso Es decir Hay que ser inteligente Para trabajar en esos motores ¿No? Vos sabés que el googleo O wikipedia Te va a dar una muy buena base Porque tiene links A cosas mucho más veraces Y mucho más rigurosas ¿No? Pero está Está Bueno, pero por ejemplo Fechas Por ejemplo Exactamente como se escribe Un apellido ¿No es cierto? Sobre todo los apellidos Nórdicos, eslavos Jaucasianos ¿No? Entonces ese tipo de cosas Entonces a mí me parece que Bueno, también es cierto Otra cosa Yo le insisto mucho A mis pibes Yo tengo uno de 19 Uno de 16 Uno de 3 Y uno de 1 O sea que solamente Le insisto a los dos mayores Porque los otros No están en edad intelectiva Andan a saber lo que tendrán ellos ¿No? Sí Andan a saber ¿No?